Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Al hilo del tiempo. En primer lugar deseo pedir una excusa a las personas que me escucharon y en particular a la persona que me solicitó que hablara de Marcel Proust porque cometí un error por la rapidez con que grabé las cosas, indebida de mi parte, pido disculpas porque dije que la primera obra de la serie de siete novelas se llamaba Le Côté de Garmotte y realmente no es así, se llama Le Côté de Chessouin. Entonces esto me sirve para que hagamos desde un principio una distinción realmente muy importante para quien quiere penetrar en la obra de este coloso de las letras modernas. Dije ya que nació en 1871, recién terminada la guerra franco-prusiana con la derrota de Francia y murió en 1922, una existencia muy breve, muy fecunda y muy atormentada por el asma. La diferencia que establece desde un principio Proust entre los dos lados, Le Côté de Chessouin quiere decir del lado del señor Swann o de la casa del señor Swann y el otro se llama Le Côté de Garmotte, o sea el lado de los Garmotte, la familia archinoble de que él se jacta por ser amigo. Y entonces es el enfrentamiento lúcido, inteligente y maravilloso entre dos mundos que en aquellos días, segunda mitad del siglo XIX, no eran fácilmente conciliables. El mundo de la burguesía, aunque fuera rica, y el mundo de la aristocracia cerrada en sí misma, que se vanagloriaba de sus títulos, de su antigüedad y de todo esto. Creo haber comentado, pero no está de más repetirlo, que uno de los ejemplares de los modelos que sirvieron para la creación de ese personaje extraordinario, probablemente el más notable, el más original de toda la novelística proustiana, el varón de Charluz, fue Robert de Montesquieu, conde de Montesquieu. Y también hice la aclaración que vuelvo a hacer, de que es Montesquieu, no Montesquieu. Se escribe de distinta manera y por supuesto suena diferente. Esto se escribe Montesquieu, y Montesquieu, el del espíritu de las luces, de las leyes, se escribe Montesquieu. No tiene ningún parentesco. Montesquieu tuvo un padre que tenía tal prejuicio de su propia nobleza, se sentía tan superior a los demás, que en alguna ocasión, en frente de él, se habló de la antigüedad de cierta familia, porque venía desde los Capetos. Hugo Capeto es el fundador de la dinastía que se prolonga hasta Carlos X, cuando menos nominalmente lo es. Y la dinastía de los Capetos, según la maldición de los templarios, se iba a extinguir precisamente cuando estuvo a punto de que sucediera en la realidad con la decapitación en la guillotina de Luis XVI, que lo llamaron Le Dernier Capetien, el último capeto. Es decir, que es una dinastía muy antigua, de muchos lustros y de muchos lustres. Pero este individuo, el padre de Montesquieu, decía, para nosotros somos tan nobles que hasta los Capetos son usurpadores, porque ellos se decían descendientes de la dinastía de los merovingios, es decir, anteriores al año 800. El año 800 es el año de la coronación de Carlos Magno, que es el fundador de la dinastía de los carolingios, y los merovingios fueron anteriores. Por consiguiente, todas estas pretensiones, generalmente infundadas, o en todo caso, hipertrofiadas, exageradas, forman el lado de Germont, y por otra parte está el mundo activo, dinámico, muy contrastado, menos monótono quizá, de los burgueses, de las 13 capas que puede tener cualquier capa social. Es decir, los burgueses apenas con cierta cantidad de dinero, los de la clase media burguesa y los de la clase alta burguesa, como en la nobleza. En Francia todavía se estira decir que fulano de tal, cuando no es de una de las familias más linajudas de Francia, es de la petite noblesse, de la pequeña nobleza. Estas cosas que ya realmente están dejando de tener sentido en América, desde luego, y hasta en la propia Europa, que tiene todavía vigentes 10 sistemas monárquicos, en esa época, en la de Proust, tenían una enorme importancia. Proust fue literalmente lo que se decía Snob. Snob, según parece, porque es una etimología discutida, proviene de la manera en que anotaban en las escuelas prestigiosas de Inglaterra a aquellos individuos que no pertenecían a la nobleza, pero que por sus méritos propios tenían derecho a estudiar en tales instituciones. Y ponían abreviado ese punto NOB, que quiere decir sine nobilitate, sin nobleza, es decir, que no tenía títulos nobiliarios ni pertenecía a una familia noble. Yo encuentro muy creíble esta etimología y de cualquier manera es una de las que se siguen sustentando hasta nuestros días. En Proust hubo un conflicto interior poderosísimo porque por una parte jamás padeció estrechezas económicas. Su madre era mucho muy rica y su padre nació de una burguesía muy acomodada y ganó mucho dinero como médico porque fue especialista en poner el cinturón higiénico en contra del cólera y una serie de triunfos de su profesión que lo hicieron en un hombre muy muy rico y muy famoso en Francia. De modo que de ambos lados Proust tenía muchísimo dinero tanto que hasta para darse sus caprichos homosexuales como ya hemos comentado que lo era gastaba a veces fortunas. Cuando tuvo sus grandes amores con el que originalmente fue su chofer Alfred Agostinelli Agostinelli le manifestó en una ocasión que le gustaría mucho ser aviador. Entonces Proust sin vacilar sin escatimar un centavo bueno un franco le compró un avión que desde luego no costaba bicoca y esa fue la causa de la tragedia porque Agostinelli tripuló el avión con impericia y se estrelló y se mató. Pero en fin eso demuestra la largueza del bolsillo también de Proust. La madre era más rica que el padre pero era judía era de una dinastía procedente si no recuerdo mal de Westphalia que se habían dedicado con un enorme éxito comercial a los hilados y tejidos de modo que ella heredó en el momento de su matrimonio como dote una fortuna realmente colosal pero Proust era al fin y al cabo rico heredero que no tenía sentido de lo que costaban las cosas y precisamente por ello y por sus devaneos homosexuales muchas veces gastaba cantidades exorbitantes en caprichitos menores en el café Ritz por ejemplo del hotel Ritz lo adoraban por las propinas que dejaban porque eran propinas que equivaldrían en nuestros pesos actuales tan devaluados que se yo a 5 a 6 mil o a 10 mil pesos entonces por supuesto le besaban los pies los meseros pero por otra parte en el espíritu de Proust se advierte muy claramente en el texto de sus novelas esa lucha del burgués rico poderoso cultísimo genial con una conversación extraordinaria brillante cuando todavía se cultivaba el arte de la conversación que por desgracia se ha estado perdiendo lastimosamente era un interlocutor ideal y de pronto empieza a ser invitado por la nobleza con lo cual colma uno de sus deseos más recónditos ser admitido en ese grupo que él define como color rosado maravilloso impenetrable y que se yo cuantas cosas y lo invitan entonces se hizo muy amigo de varios miembros muy prominentes de la nobleza incluso en un aniversario cuando cumplió 50 años de muerto o algo por el estilo se hizo en el hotel Ritz precisamente una fiesta homenaje de recuerdo a Proust y fueron los descendientes de todos los nobles que él menciona en su obra muchos de los grandes nombres de Francia y fueron específicamente para eso para tributar un homenaje a ese genio que a través de su obra los había juzgado porque ni siquiera el juicio de Proust o la mirada de Proust sobre los nobles es servilmente genuflexa ni muchísimo menos en la parte final en el tiempo reencontrado nos encontramos el famoso baile de las cabezas en donde ve ya en su dimensión no semidivina como los había visto sino en su dimensión verdadera humana a los más ricos nobles nobles de aquella época y se encuentra que se unieron los extremos creo haber comentado ya que uno de los objetos de sus burlas por Curzi es Madame Verdurin porque tenía un salón tenía mucho dinero y tenía un salón literario e incurría en todas las faltas de gusto cuando menos según Proust en que se podría incurrir pero de pronto en ese baile después de no ver en mucho tiempo a la nobleza se la encuentra casada con el príncipe de Germont nada menos que viene a ser de esa dinastía casi divina para Proust viene a ser el segunda importancia el duque es el de primera importancia en el sistema nobiliario francés y después viene el príncipe es más por regla general en las familias ducales el primogénito es duque y el segundo génito es príncipe estos detalles que parecen muy baladíes los doy porque son indispensables para entender el mundo proustiano un mundo literario un mundo ficticio pero un mundo real al mismo tiempo que nos pinta no a un individuo a dos o a veinte sino todo el cariz todo el perfil de una importantísima y cultísima sociedad como es la francesa en la segunda mitad del siglo XIX y la primera el primer tercio del siglo XX a él le toca todavía vivir la primera guerra mundial la de 14 a 18 entonces podríamos decir en cierta medida que está enmarcado por dos guerras porque nace apenas terminada la franco-prusiana y muere poco después de que termina la primera contienda universal la guerra de 14 a 18 vamos a unos mensajes queremos conocer su opinión y comentarios escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo arroba y mer punto com punto mx está usted escuchando al hilo del tiempo continúe con nosotros queremos conocer su opinión y comentarios escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo arroba y mer punto com punto mx dentro de una literatura tan opulenta tan rica tan culta tan inteligente tan sagaz como la literatura francesa ¿por qué descuella Proust por encima de muchos? ¿por qué deja atrás en el momento en que se empieza a difundir su lectura a grandes escritores como su admirado Anatole France por ejemplo o como a escritores solventes como Eugène François o gente o gente de ese nivel muchos críticos franceses porque ahora está de moda en Francia Proust a Méndez Eugenio lo han atribuido a que según dicen dio un giro de 180 grados en la técnica narrativa al introducir al narrador dentro de la narración en realidad hasta donde yo recuerdo no es la primera vez que esto sucede pero si sucede deliberadamente y hay que distinguir por eso en la prosa Proustiana el tipo de relato de que se trata porque muchas veces el moi que quiere decir yo o a mí es la voz del narrador y je que también quiere decir yo es la voz neutra de quien quiera que aparece esta es una de tantas suposiciones desde luego que como en toda cuestión erudita hay banderías y hay discusiones sin sentido y sin fin pero otra de las características que creo que haber anotado pero necesito insistir en ella es la modificación de la típica prosa novelística francesa el francés tiene un espíritu de una extraordinaria lucidez de una claridad fulgurante y en Proust a diferencia de muchos escritores entre otros repito su admirado Anatole Fals esto no es que se opaque sino que se hace más complejo en vez de tener una narración fluida directa sujeto verbo complemento que es lo habitual en la prosa de todos los países europeos hay una enorme cantidad de frases incidentales u oraciones incidentales es decir imbricadas unas en las otras y esto va siendo un relato a veces muy fatigoso porque la atención puede fallar porque se puede perder el hilo narrativo Proust en ese sentido exige lo que ahora llaman un lector activo que no pierda un solo segundo la atención en la lectura porque si no acaba descaminado esto que puede considerarse un defecto yo más bien pienso que es una característica pero una característica de exigencia como él escribía en condiciones realmente patéticas por su enfermedad su reclusión voluntaria el asma lo martirizó desde los nueve años el poco lapso de vida que le tocó desde los nueve años empezó a padecer ataques de asma y eran lo ponían los bordes de la muerte entonces ya lo he dicho vivía en un cuarto gélido con paredes de corcho porque su hipersensibilidad auditiva no le permitía oír el menor ruido de la calle para no dejar de concentrarse en su escrito tenía un sistema asistemático de escribir porque era un papelote pegado a otro con miles de correcciones y todo de modo que la tarea editorial inicial era terrible cuando él murió que no se publicó toda la obra en su vida pues verdaderamente puse en unos aprietos tremendos a los editores sucesivos también dejó una nutrida correspondencia que ya mencioné en la ocasión anterior que Philip Colp se encargó de publicar si no recuerdo mal son 21 volúmenes extraordinariamente bien llevada a cabo la investigación con un sistema de clasificación muy arduamente elaborado porque no era común no era mejor dicho no era raro que Proust no pusiera el destinatario ni la fecha pero por los datos intrínsecos de cada una de las cartas Colp por regla general atina en fecha y destinatario así elaboró esto que le mereció un premio muy merecido valga la redundancia a Colp y curiosamente en cuanto terminó la edición satisfactoriamente murió como que estuvo llamado para editar la correspondencia de Proust sin embargo quienes piensen y espero que sean muchos porque la lectura de Proust es no sólo extraordinariamente agradable y provocativa sino que es indispensable en nuestro mundo quienes piensen inclinarse a su lectura pues supongo que quieren conocer tantos detalles previos como sea posible los que yo pueda dar con mucho gusto lo estoy haciendo entonces la correspondencia de Colp con todo y ser tan afanosa tan escrupulosa no es completa y no es completa porque hay muchas cartas en poder de los destinatarios que estos no han querido prestar para completar una correspondencia abundantísima miles de cartas recordemos que en esa época era muy común escribir cartas el estilo epistolar se ha ido perdiendo hasta no existir casi ahora tenemos el email y eso es todo y es muy rápido y muy eficiente pero entonces la gente se sentaba afilaba su pluma de oca la mojaba en tinta tenía salecita y todo esto para llenar cuartillas y comunicarse con los amigos con los enemigos incluso con los conocidos dar informes oficiales etcétera etcétera eso abultaba tremendamente el estilo epistolar una Susana Mott de apellido Mott Proust sobrina de Marcel dio origen a una aportación muy grande de cartas de Proust que utilizó Colp pero aún así se sabe de muchas que se han perdido si volvemos a la trama de En busca del tiempo perdido a la recherche du temps perdu es el título general de las siete novelas vamos a encontrar una teoría del recuerdo fascinante teoría del recuerdo porque el verdadero recuerdo no es el que uno se esfuerza por tener que hice yo cuando estaba en tal ocasión en tal sitio con fulano de tal quizá con esfuerzo logre uno reconstruir el momento pero para Proust la eventualidad la casualidad produce una especie de iluminación el sistema si es que es tal en Proust del recuerdo es involuntario se suscita de la siguiente manera famosísima en todo el mundo literario encarga a él unos pastelillos tipo concha en México pero más pequeños que en francés se llaman Madeleine es decir Magdalenas y empieza a mojar una magdalena en té y a llevársela a la boca con una cucharilla y en ese momento vienen recuerdos de cuando él era niño de cuando estaba en su infancia en el campo con su familia en la ciudad de Ilie Ilie es el nombre real él la llama Combré en la ciudad de Combré si desde luego Ilie existe y es un santuario proustiano que se visita y se ve ahí la casa de la tía Leoní la casa del padre etcétera etcétera y saca por cierto bastante dinero por cuestiones turísticas y entonces dice al final de este párrafo realmente muy bello de esta manera de mi taza de té surgieron castillos casas una sociedad entera algo por el estilo y realmente a través de estos recuerdos involuntarios no provocados por la voluntad reconstruye ese mundo por eso se llama el tiempo perdido ¿por qué? porque lo recupera el nombre de la última novela que se publicó póstumamente es precisamente Luton Retrouvé lo han traducido como el tiempo recobrado literalmente sería el tiempo reencontrado y es donde ya ve con unos ojos totalmente objetivos desilusionados a la sociedad en que tanto había creído dentro de su lucha por penetrar en el mundo de la aristocracia desde luego se llevó algunos chascos muy grandes porque caracterizaba la insolencia la impertinencia y la altanería a esa clase no sé si en los demás países europeos pero creo que en general así sigue sucediendo todavía en muchos casos no el caso de la actual duquesa de Alba que es verdaderamente una mujer muy rara y que no no desdeña yo creo que a nadie pero hay gente que sí porque cree erróneamente que por tener un título nobiliario por antiguo que sea es más que los demás es una cosa realmente torpe pero mucha gente cree en eso y Proust fue una de esas personas pero una persona de genio entonces a veces sufrió desdenes pero finalmente con tesón llega a acomodarse en la sociedad en la altísima sociedad francesa de sus días porque la familia Guermott sí existió pero jamás ocupó un puesto tan distinguido y tan elevado como él lo pone porque entre otras cosas y ahí mezcla fantasía y todo dice que descienden de Genovea de Brabante y cosas por el estilo es decir tienen aunque no sean reyes tienen categoría real lo cual tampoco es de sorprender porque dentro de la genealogía de algunas familias muy prominentes digamos la duquesa más importante de España se piensa que es la de Alba realmente no es la Medina Selly la duquesa de Medina Selly que murió hace poco era descendiente en línea directa de Alfonso X el Sabio de modo que estas pretensiones reales se podían muy fácilmente encontrar rastreando la genealogía de las familias nobles insisto mucho en lo de la nobleza porque es en parte el meollo de las novelas de Proust pero la retrata inicialmente con visos carismáticos excesivamente bella deseable perfecta elegante intachable no es así desde luego que no es así pero si nosotros leemos como es mi caso memorias de algunos miembros de la nobleza más o menos coetáneos de Proust como es el caso de Bonnie de Castellani que escribe sus memorias nos damos cuenta de que ellos mismos tenían una autoconcepción verdaderamente demencial porque este individuo si era conde y tenía título de mariscal en su familia y cosas por el estilo pero entonces no tenía tanto dinero como hubiera deseado se va a los Estados Unidos y se casa con una rica heredera norteamericana de Apido Jay si no recuerdo mal y aporta a ella una dote colosal entonces Bonnie de Castellani Bonnie de Castellani le decían todos hace un palacio es decir reacomoda mejor dicho reluja un palacio que tenía y lo convierte en un verdadero Versalles en pequeño e invita a toda la alta sociedad pero llega un día en que esta mujer se cansa y lo deja y se casa con el príncipe de Talleyrand pero en fin esta es una cuestión anecdótica el tratamiento que da Castellani a como él condescendió por así decirlo a casarse con una plebeya norteamericana es como si verdaderamente fuera a haber un choque estelar solo por ese detalle porque un noble francés se casara con una plebeya gringa a ese grado se consideraban por encima de los demás de modo que esto nos puede dar idea de todas las costras que tuvo que ir rompiendo Proust para entrar finalmente y ser uno de los consentidos de esta sociedad tan altanera y como digamos en México tan apretada amigos hemos llegado al final de este tiempo seguiré hablando de Proust en la próxima ocasión y agradecería mucho que enviaran sus comentarios a las direcciones que ustedes conocen y entre tanto les deseo todos los privilegios de la vida muy buenas noches y muchísimas gracias participaron en la realización de este programa Roberto Portillo Juan José Ortega Carmen Bach y Marcela Montiel Al hilo del tiempo un programa de Ernesto de la Peña escúchelo el próximo jueves a las 20.30 horas aquí en Opus de la Peña